Hola chicas, buenos días, oigan, oh my god, son las buenas a las 9 de la mañana, me ando cambiando, hoy es jueves, jueves, día de sacar la basura de la casa y del corazón, siempre les digo eso en mi página de Facebook y en Instagram, oigan estoy bien emocionada porque el día de hoy, bueno ahorita en unos minutos tengo cita, creo, no sé si ya les platiqué aquí en YouTube, pero el día de hoy hoy voy a comenzar mi primera terapia de este, pues así como esto, nunca he hecho una terapia con una psicóloga referente a este tema, de la ansiedad y todo eso, y bueno, estoy como nerviosa, nunca lo he hecho, es algo nuevo, no sé qué esperar, como que en mi mente están nada más esos psicólogos que llegas, te acuestas en un sillón de esos que son así como, si saben, reclinable y tú nomás hablas y hablas y hablas y estás volteando para el pecho y él, está el psicólogo, apuntando y apuntando y apuntando como que nada más tengo eso en la cabeza, así que no sé qué esperar, estoy bien nerviosa, ay no, no sé, me tengo que apurar, ya luego les voy a contar, ya que terminé hoy, les cuento qué tal me fue, y hoy vamos a ir a, por mi nuevo teléfono, ayer me compré el nuevo teléfono, el iPhone 13 y estoy pues emocionada por ver qué tal, ya luego les platicaré, ya estoy lista, mira, ya me cambié, ya todo, déjenme les enseño, aunque no tengo un espejo donde les puedo enseñar, sí, muy bien, pero mira, está bien sucio, pero este es lo que me puse el día de hoy, es un vestido que tenía ya desde hace tiempo ahí guardado, pero esto es así nada más, y en el cabello pues me lo hice así, mira, nada más, además me agarré unos churritos, esos que se hacía uno cuando estaba en la secundaria y listo, déjenme les enseñar a Lía que la Lía también ya está bastante lista, Día, es que la Lía tiene visita, bro, la Lía tiene visita de su primo, ¿qué chico, y si vas a salir a mi vlog? ¿sí? ¿pero quién eres tú? ¿quién eres tú? ¿cómo te llamas? Chamaco de la basura, ¿qué es un chamaco de la basura? Dice que porque aquí vinieron a tirarlo, ay, ella está muy feliz, ¿estás lista, mi amor? Ya está lista, mi Lía, para ir, ¿para dónde vas a ir? ¿Qué te vas a comprar tú? ¿Te vas a comprar algo Gucci? ¿O de qué te vas a comprar? Estoy llorando porque tengo el dulce. Oh, es que quiere un dulce, ella quiere un dulce. No puede, Lía. Sí, pero ella le dice que no puede, pero mira, se relambe los bigotes. No tengo nada. ¿Verdad? Ay, please, todavía, fíjense que ahorita me estoy acordando que necesito hacerle su maleta porque no se la he hecho. Muchos me han preguntado que si, este, ¿dónde compré esta maleta, esta mochilita? Pues es que no es pañalera, pero a mí me gustó para usarla de pañalera. Mira, se me hace bien bonito. Le puse este moñito y es bien práctica. Ahí le traemos dos cambios, cuatro pañales, sus snacks, su bibi y párenle de contar. Así. Vea, Lía. Esta es de Coach. Esta la compré en el outlet, creo. Outlet de Coach. Estaban bien baratos. Les voy a intentar buscar el link. ¿Qué, Lía? ¿Ven cómo a ella le encanta? Y voy a intentar buscarles el link y se los voy a dejar porque de verdad que a mí me gusta mucho. Estoy buscando una bolsita que es como para poner las tarjetas, que es así del mismo tapiz. Mira, mira, mira ¿Qué traes? ¿Qué traes? No, es que ella quiere estar en la cámara ¿Verdad? Pero bueno, déjenme hacerle Su maleta y este Creo que ya está casi lista, pero no, no Ya me acordé que le saqué, mira aquí tengo Sus snacks, esto es lo que les estoy dando Ahorita a ella, esto es lo que le llevo en su maletita Son de la marca de Gerber Se los dejé de dar por un tiempo Porque hubo un momento que le hicieron Un examen de sangre Para checar su tiroides, porque tuvo una subida De peso muy rápida, pero no Todo salió bastante bien Y ya otra vez la pediatra me dijo que ok O sea, entre más cosas naturales mejor ¿Verdad? Pero bueno, ya Ya se los doy de nuevo Y este, nada más déjenme Checar qué es lo que traigo aquí, mira acá traigo Utilizo este para la leche Me cabe para tres bibis, pero ahorita Nada más le voy a llevar yo creo dos por si acaso Yo creo que uno es el que va a utilizar Pero de todas maneras, dos por si las Porque uno nunca sabe, mira llevo más acá No se las doy todas, obviamente lo doy casi uno por viaje Pero de todas maneras siempre trato de llevar extra Porque pues uno no sabe, aquí está un bibi ya listo Nada más con el agua, eso sí se lo he hecho bien caliente ¿Estás listo? ¿Eh? Dice que es Oh, es que él va a ir con nosotros al mall place Vamos a ir a un mall Pero él no sabe a dónde vamos a ir ¿Verdad? Viene allá Pero él viene listo con su off knee ¿Verdad? Off knee, no off knee No lo hago Él viene ya listo A ver, enséñanos tu off knee, bro Enséñanos tu off knee ¿Qué estás usando? ¿Qué estás usando? Vans, vans Vans El diosito El diosito amén Camiseta Ándale Oye, pero ¿qué pasó cuando te ibas a poner otra playera? ¿Verdad? Te ibas a poner otra camiseta ¿Qué te dijo tu ma? ¿Qué? Todo azul Y yo zapatos rojos Le así ¿Por qué rojo? Porque el este que tengo el sign Por eso, eso me voy a poner rojo Y así, ¿no? Me pongo esto más mejor Les voy a traducir Salud Hagan de cuenta que su mamá dice que le dijo que se pusiera su pantalón Esos zapatos, esos tenis Pero con una playera azul Entonces, él le dijo Amá, ¿por qué una playera azul si traigo zapatos rojos? O sea, no match ¿Listos? ¿Estamos listos, mi amor? ¿Sí? Estamos listos Mírala ¡Hola! ¡Dale! ¡Sí! Ya llegamos, please Ya llegamos aquí al mall Además que andamos buscando la subida a la tienda Y mire que había gente Pero la cita la teníamos ayer Y no vinimos Entonces, ahorita Vamos a ver por dónde subimos Que no sé Ahí dice para arriba Lelo, mira Cráeme una nueva Me va a comprar un teléfono a mi tío ¿Qué? Me va a comprar un teléfono a mi tío Le dije, estoy aquí adentro Vengo a recoger un... Pues mi teléfono Nada más que me llamó mucho la atención Que ya me pidieron mi prueba de vacuna Para poder entrar y todo eso No recordaba, pero acaba de entrar esa regla ¿Compraste? ¿Eh? ¿Me la compraste? ¿Cuál? Pues... Bro, ya gasté... ¿Cómo cuánto tienes en tu billetera tú? 68 ¿Cómo crees que te alcance o no? ¿Sí? ¿O cómo cuánto te faltará? 40 y algo ¿40 y algo para pagar? No, 32 ¿32? 32 Vamos a dar una vuelta y vamos a ver Y vamos a volver Vamos a preguntar qué hora cierra Voy a placer, estoy aquí en H&M Y le estoy diciendo al Oscar Que quiero que nos vemos una foto como... Navideña Y me... Y con una de estas No, que me gustaría como una foto navideña No tan glam, sino como un poquito más casual Pero que me gustaría como algo así Que se ponga un suatecito de estos Así, cuello de tortuga Mira, se me sienten bien bonitos Hay de varios colores Y pues no se me hacen tan caras Y acá, dice que con estas botas Con estas que están aquí Pues están bonitas No están feas Sí me gustan Pero, mira, acá están Este color Pues sí, y ahorita que no ¿Andan? Dicen los caras O también... No, 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 no Es que no quiero tan así, tan... Tan de vestir, ¿no? ¡Ay! ¿Qué, mi amor? ¿Qué dices? ¿Ah? No, me gustaría algo más como esto Mira, así Como esto No sé Y pues yo, la verdad, no sé No sé qué Tú mídetelo Tú mídetelo cuando tengas ganas No, la verdad que yo no sé todavía Pero... Dice que así Dice que así se miraría perfecto A ver No, sí, la verdad, sí me gusta Con tu holister camisa Y tú... Pero como que te queda Un poquito apretado, ¿no? Mira que sí Sí, la Lía quiere salir En la picture también Mirada Bueno, no sé Plebes Pero me gusta Me dan ganas de que lo agarre Por si sí o por si no Y de todas maneras Si no se lo llevo a utilizar Lo puede regresar ¿Mande? Dice que no Lo voy a matar Yo no sé Pero ahí están muy bonitos Sí, sí, mi amor Sí Aprovechando unos pedos Fuertes No nos puedes Vámonos 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 Vámonos, camínalme Camínalme A ver, qué lugar aquí Vámonos Mira, pues No, no quiso plebes No quiso Yo mejor nos vamos a ir Ya salimos del mall, bro Ay, 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 ay Ay, Dios mío Ay, ya salimos La Lía Se nos hizo dos veces Popo plebes el día de hoy Dos veces Yo todo el camino Ya veníamos para acá Para el carro Venía diciéndole a Oscar Te vienes echando pedos Te vienes echando pedos No te aguanto apestoso Y no era el Oscar Uy Uy No era el Oscar Era la Lía que venía Bien cagada ¿Verdad, mamá? Venía bien hecha de popo Pero finally ya hizo bien Porque había estado siendo muy duro Ay, no Pero ya vamos para la casa Bendito Dios Y agarré el iPhone Al día siguiente Chicas Buenos días Muy bien Fíjense que le compré Una cosa aquí a mi cámara Porque si se ven Bueno, si se fijan Cómo se mira súper cerquita Yo me tengo que alejar Como para que ustedes miren más Más de mí Pero aquí Se ve como cortada mi imagen Ahorita se lo voy a poner Porque sí Me gusta más que se mire como Más 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 Bueno, buenos días Ya nos levantamos Nada más que Me voy a poner crema Oigan Si ustedes no han probado esta crema De verdad se las recomiendo Es esta De Charlotte Tilbury Miren Esa se llama Magic Cream A mí me la enviaron Hace Unos dos meses O más Yo creo Y me acuerdo que la probé En un live Que estaba haciendo Cuando la mire O sea, cuando ya miré Cómo me quedó el maquillaje Dije Ah, caray Lo he seguido usando Es la más vendida De su marca Es como antiedad Un chorro de cosas Que te ayudan mucho Y desde que te la pones Sientes así bien bonita La piel Y haces que el maquillaje Te quede más Más bonito Pero sí Esta es para que la utilicen Todas las noches Y todas las mañanas Puede ser de noche O de día No importa Pero queda bien bonita Otra crema Que también estoy usando Acá les voy a decir cuál Es esta Miren Que también me gustó mucho Este es de Murat Esta Es como un detox Para su piel Se la ponen en la noche Y en la mañana Se lavan la cara Y todo eso Está bien padre Y otra cosa También estoy usando ahorita Es este Creo que ya se los había enseñado Este lo uso Aquí, mira Para la ojera Porque trae cafeína Trae este Sea water Te ayuda a que se te calme También Si estás como Como las personas Que tienen bolsitas Aquí en los ojos Te ayuda mucho Con la inflamación Y con las líneas de expresión Si lo pones en el refri Se siente mejor Y es como que Mejora el efecto también Porque está helado Te lo puedes poner En todo el cuerpo Te lo puedes poner En toda la cara También para hidratar Pero yo nada más Lo utilizo para los ojos Y ya Listo Así Oigan mene Si yo y Yishime Siempre sales con el mismo suéter Es que este suéter Y fíjense que no me lo pongo tanto Pero toca la casualidad Que cada vez que Grabo un video O lo que sea Traigo este suéter Pero este Es bien viejo Es de Shein Tiene como unas tres temporadas Yo creo Pero es bien calientito Y ahorita Traigo frío O sea traigo hasta Para dublas Porque tengo frío Pero Mira Así Ya nada más me agarré El cabello Así poquito Y listo Voy a ver que voy a hacer De desayunar Para mí Para el día Para el Oscar Porque No sé Oigan Ayer Fíjense que Me llegó esta caja Me llegó esta Es de K-pop No Pop Beauty Voy a ver que trae Pero al rato Ahorita no Oh Y saben que Saben que Fui y me compré El El teléfono Y no sé Pero como que quiero El reloj También El reloj nuevo No sé ni cuánto cueste Me andaba riendo con el Oscar Porque dice Pues como que Si se me antoja Como que no No se te antoja Pero a ver Y no he abierto el teléfono todavía Ahí está No lo he abierto No lo he configurado Tengo que configurarlo primero Y después Tengo que ir a la compañía Con la que yo tengo Este La línea de teléfono Porque Me lo tienen que Activar O sea Este Es este Yo siempre compro mis teléfonos Desactivados Para que yo En cualquier parte del mundo Los pueda utilizar No los compro con una compañía Pero La compañía que yo tengo Si tiene como que Que activar la línea Porque ponen un código Y no sé qué Y ya O sea Mi misma línea La activan en ese En ese teléfono Pero esos teléfonos Son de esos que Si yo me voy En México Le pongo un chip del cel Si yo me voy a Turquía Le pongo algo de allá Y así Todo el tiempo Los he comprado de esa manera Para no estar batallando Pero no lo he abierto Pero al rato Lo voy a abrir Y se los voy a enseñar Pero peínate Mamá La panza ¿Dónde está tu panza? Ay, te enojará No Ando con las mismas fachas Ay, no Miren Ya va a ser la una de la tarde Y la idea Tenía que haberse ido a dormir Desde las once y media Y no quería Ay, me la traigo hasta Piojos Ay, no, Dios guardo No quería dormirse Pero mira Se las voy a enseñar Cómo está Y no he desayunado todavía Con los mismos de señora Le dije a Oscar Que trajera unas ensaladas O algo así Tengo que hacer una lista Para comprar comida Y Estamos pensando seriamente En iniciar la keto Creo que sí La vamos a iniciar Pero no sé por qué Me da como un nervio Ya la habíamos dejado La hicimos como por tres meses Y ya luego la dejamos Y la dejamos cuando Ok, la dejamos en mayo Junio, julio, agosto Septiembre, octubre Noviembre Ya hace seis meses Que no hacemos keto Le digo Ay, vamos a hacerla Y dice Oscar Que sí Que sí la quiere hacer Junto conmigo Entonces no sé A lo mejor si la hacemos Entonces tengo que hacer Una lista de cositas Que me hacen falta Para tener ahí en la En la alacena Para la comida obviamente Y eso es lo que Me voy a poner a hacer ahorita Les dije que me iba a ir A hacer la lista Pero ¿saben qué? Hacía muchísimo tiempo Que no estaba Con esta tranquilidad No está el Oscar La niña está dormida Estoy yo sola Prendí la tele Está todo en silencio Y dije Me voy a hacer unos cacahuates Y los voy a disfrutar O sea Esto es un pequeño placer Que hacía mucho Lo de mí Wow Ya voy a comer la lía Bien emocionada Oigan Estaba haciendo un live Ahorita que la miré Que estaba Estaba haciendo un live En Facebook Entonces A ella le emocionan mucho Las botellas de agua Y la comida Pero O sea Le emociona la botella En sí pues Y quiere que se la den Entonces En ese live Yo tomé agua Y ella miró la botella Y se súper emocionó Y nombré la gente Ay Nombre Casi me comió viva Porque Decían que yo no le había dado Agua a la niña Y que ella estaba moriendo A hacer Imagínense nada más Oigan Aquí tengo Tengo su Cucharita Y Le vamos a poner A ver Esto La lía nomás Agarra el chupón Cuando vamos a salir O cuando Se va a dormir Y ahorita Ahí lo trae Mira la canija Déjale Pongo Aquí su Mandil ¿Verdad? Ay lía Está haciendo un calorón Plebes Mira Yo todavía sigo así Nomás que ya me quité El El suéter Porque de verdad Ya no aguantaba Nada más Ya voy lía Mira Ya voy Déjenme Le empiezo a dar la comida A esta niña Porque si no 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 Ten Ten un mango Un manguito Mango A ver Está muy rico Le voy a dar pasta Mira Pasta Con carnita molida Y quesito parmesano Y es este ¿Cómo se llama? Salsa de tomate orgánica A ver Vamos a probarla Yo estoy segura Que está riquísima A ver si le gusta Plebes Por ahorita Se la voy a dar yo Porque no quiero Que se me manche Ven Lía ¿Todavía traes mango? ¿Sí? A ver Ok Prueba este Me la hace emoción ¿Sí? Toma ¿Sí te gustó? Ok Parece que sí le gustó A ver Tanita Muy rica Mira Así es la comidita De Lía Plebes Ay No Ella se la puede comer Incluso También le doy así Miren Cuando no quiero Que se me manche Mucho Como ahorita Porque Ay A veces Se me hace un desmadre Le doy a ella El tenedor Mira Ten Sí ten Tú Ten Tú agárralo Entonces Ya ella sabe Que con el tenedor Tiene que comer Ay Qué rico Más 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 Ven Ella me lo da Y sabe Que yo le voy A dar más Pero se pegó Una desesperación Plebes Una desesperada Porque ya Ven Mira ¿Te cayó? Aquí está Mira ¿Va muy rico? Ok Más 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 Vean chicas Aquí está El teléfono Se mira Súper bonito Le decía yo a Oscar Que antes Cuando yo estaba Como en la prepa Más o menos Traer un teléfono Nuevo Era como wow Para mí Porque en aquel entonces Pues No sé No sé Estaba bien mensa Y me emocionaba mucho Me emocionaba mucho Este Comprar teléfonos nuevos Y todo eso Y ahora Me emociona Pero me emociona De una manera distinta En aquel entonces Era como Como para entrar En ese En ese círculo De plebes Que traían cosas nuevas Era bien mensa Era bien mensa Y tenía No saben La pensé La pensé Porque decía yo Pues es mucho dinero Es mucho dinero Pero bueno Para eso trabajo Y lo voy a abrir plebes Ya ustedes Hoy Hace como tres o cuatro días Que fui a la tienda Ahí lo tenía guardado Miren Ni siquiera lo abierto Ni nada Apenas lo estoy abriéndose Con ustedes Yo compré El iPhone 13 Pro Max Y compré El de un terabyte Es el que tiene Más Más Este Memoria Porque pues Ustedes saben Este también lo ocupo Para mi trabajo Es una friega Estar pagando memoria Y de nuevo Entonces con este Pues me imagino Ya que Voy a tener bastante Y así es como Ay se mira bien bonito Ay lo quería quitar Pero no se quita Wow Está bien chulo Mira Este Eso sí está bien grande Trae aquí Este Papelito Plebes Yo no sé Yo se lo estoy grabando Para que la que quiera comprarlo Y todavía diga Ay cómo se mira Bueno pues así es como se mira Está bien bonito Mira la parte de atrás Viene como con el diseño Que tenía hace años Bien cuadradito Bien como rústico Le llamo yo Muy distinto Al otro Yo tengo ahorita el 11 Pues este sí es un brinco Hace dos años Lo compré más o menos Y también lo compré Para mi cumpleaños Curioso Pero también me lo regalé De cumpleaños En aquel entonces Y este bueno Pues ya trae tres cámaras Yo no sé En unos años más Va a estar lleno de cámaras El iPhone No sé qué es lo que sigue Yo agarré el doradito Pero así como que dorado Dorado No sé Mira eh Yo lo miro casi más blanco Pensé que iba a ser más dorado Porque yo tuve el 7 Creo que era el 7 Y estaba bien bien dorado Bien bonito Entonces este es como que Ligeramente dorado No es dorado Dorado Y bueno Trae este papelito Y Así es como se mira Se mira bien nice Se mira como bien elegante Este Y dónde se prende De aquí Le voy a Mira ahí me miro yo Hello Tengo que llevarlo a la compañía Chicas Para que me lo Para que me lo activen A ver aquí dice Hello Swipe up Vamos a darle hacia arriba Y aquí es donde Lo vamos a empezar a configurar Dice Inicio rápido Acerca tu iPhone O iPad Actual a este iPhone Para iniciar sesión Y configurar Caray Cómo es Cómo es eso A ver déjenme ir Por mi teléfono Este es el que yo Oh wow Miren Se dieron cuenta Cómo como que Lo escaneó Este es el que yo tengo Este es el 11 Está nuevecito Este teléfono Agarré el moradito Oigan Que nice Mira Nomás le doy continuar Bueno conectando Dice Mantén tu iPhone Nuevo Frente a la cámara A ver déjenme ver Esto es totalmente nuevo Oh wow Esto es algo que me gusta mucho De los iPhones O sea Tienen mucha tecnología Demasiada diría yo Mira Ok aquí dice Ingresa Tu código El código De tu otro iPhone Ok Le ves De verdad que se tardó Un montón Yo creo que estoy aquí Desde hace como unos 20 minutos Para actualizarse Bueno para descargar la actualización Y no sé Que yo decía Que está mal aquí Pues me está diciendo Que bonjour O tengo que poner Mi código Actualización de software Siguiente Ay Dios mío Ni me acuerdo Miren please Así es como quedó Creo que ya quedó configurado Completamente Ya nada más le pongo Mi contraseña Vean está igual Nada más unas cuantas aplicaciones Que yo no tenía Por ejemplo Este de iMovie Keynote Numbers Pages Scratch Vean Y todo eso Se lo voy a borrar ahorita Bueno luego Pero básicamente Quedaron todas las aplicaciones Que yo utilizo En mi teléfono Mira Uy la lia Ya me voy please Bye Chau